Sí, antes y ahorita igual, o sea, naturalmente que los triunfos te dan un estado de ánimo distinto, pero no quedamos viviendo del pasado, hay que estar actualizado siempre, trabajar siempre para revertir las cosas como hace una semana mencionas, no estaba nada agradable ahora, pero tampoco, como siempre digo, no, llevamos dos triunfos y no vamos a salir a festejar nada, y cuando llevábamos tres de atrás tampoco nos estábamos suicidando, o sea, hay que seguir trabajando siempre, buscando lo que pretendemos, cumplir con las metas y objetivos que se ha trazado, o sea, no me gusta hacer comparaciones, que alguien va a perder, no me gusta estar haciendo este tipo de comentarios, porque todo el tiempo que he estado de jugador y de entrenador, han pasado por mí, por muchísimos buenos jugadores, y André no es la excepción, naturalmente es un cuadro comprometido y que siempre va a trabajar para lograr más individualmente, pero la mentalidad de nosotros es que colectivamente se logren los otros objetivos que nosotros pretendemos. naturalmente, naturalmente si tú tienes el mejor portero, los mejores defensas, los mejores medios y todo esto delanteros, pues las posibilidades serán mayores, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando. naturalmente, yo creo que nunca dejaron de creer en ellos mismos, nunca dudamos de que podemos lograr las cosas, que siempre son individualmente jugadores de muchas capacidades, pero lo que siempre les pido es que demuestren que puede ser aún mejor en conjunto, y, bueno, los resultados se van, muchas veces, algunas veces no se van, pero yo creo que nunca se dudó del equipo y de la capacidad individual de ellos, y naturalmente de que veníamos arrastrando, sí, resultados negativos, pero pienso que estábamos haciendo mejor las cosas. si ganas, jugando mal, posiblemente pronto vas a caer, pero si pierdes jugando bien, también muy pronto vas a ganar, y yo creo que nosotros aún con las derrotas no veníamos jugando mal, pero nos faltaban detalles de concretar, de no cometer distracciones defensivas que nos estaban costando goles, y yo creo que en estos dos juegos, principalmente el de Pumas, pues el equipo mantuvo este equilibrio que todos queremos. Para mí el fútbol no tiene edad. Para mí el fútbol no tiene edad. El trabajo no tiene edad, tiene capacidad. Y en mi caso, con los jugadores, yo no los he mantenido, ellos me han mantenido, en todos los equipos. Entonces, porque tengo que desecharme de la gente capaz, independiente de la edad, y va a llegar un momento en que nos vamos a tener que ir. Eso sí es indudable. Nadie es eterno. Sí, no me gusta que las cosas sean impuestas, como mencionas, que se logre, ¿entiendes? A través de la capacidad y la oportunidad que tengas. O sea, ahorita se habla mucho de ciertos jóvenes, pero tenemos que ver dentro de cuatro o cinco años. O sea, no es ahorita porque hay una regla, lo pones, y después, si ya no cumplen con la regla, los abandonas. O sea, por esto es el trabajo de todos nosotros, los entrenadores. Que estos jugadores, independiente de la regla, sigan dentro de un plantel, y cuando tengan la oportunidad, demuestren que pueden con él y quedar con la titularidad. Esto es lo que yo quiero hacer. Yo creo que dos de estos tres, si no es de los tres, va a estar muy difícil. Dos, no va a estar. Que es Diego y Luis. Y Luis, vamos a ver. La posibilidad de que entre hoy y mañana empiece con otro trabajo. Y yo pueda contar con ellos en el trabajo en general. Ya veo difícil que puedan estar. Sí, salió del partido con molestia, me pide derecho y ahorita está en rehabilitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!